Así que continuamos transmitiendo 0.3 edición Offside desde el local de Claro, que estamos ubicados en Ciudad del Este. Sí, este fin de semana nos vinimos a pasar el weekend a disfrutar de Ciudad del Este y por supuesto a visitar a Marcas Amigas. Marcas Amigas de Radio 1 y en específico de 0.3 que nos acompaña Claro todos los días. Y para hablar sobre todas las novedades y todo lo que vas a poder encontrar aquí en este local de Claro. Ya me acompaña Aramí Figueroa, asesora de atención al cliente aquí justamente de Claro. Aramí, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Venus, Radio Venus TV y mil gracias por recibirnos acá. Gracias a ustedes por venir a nuestro local a visitarnos, como siempre es un gusto recibirles. Y realmente, como te decía, estamos contando con una novedad increíble en Claro, que es el router inalámbrico, que te sale solamente 199.000 guaraníes, ya te llevas el router gratis y podés llevarlo, como te dije, en todas partes. Esa es la novedad que contamos ahora en Claro. Súper útil porque, bueno, no tenemos los cables, tenemos una velocidad que sabemos que es súper veloz, así que qué mejor que eso. Sí, te ahorras el tiempo de instalación y demás. Apenas venís, llevas, prendes y ya podés disfrutar de tu Wi-Fi sin problema. Y aparte, también lo estuvimos hablando fuera de aire, otro de los grandes beneficios es que al portar tu número, o sea, venís y querés pasarte a Claro, tenés también una cantidad de beneficios impresionantes. Sí, ahora mismo, desde planes de 75.000 guaraníes, tenés 50% de descuento en tu plan. A partir del, como te dije, de planes de 75.000, tenés 50% de descuento, haciendo portabilidad con tu número. ¡Qué bueno! Tremendo. Entonces, aparte que acá encontramos todos los modelos de celulares, tenemos también, por supuesto, todo lo que es Claro TV, que están disfrutando acá los que vienen a, bueno, están esperando el turno para atención al cliente, están disfrutando las Olimpiadas, así que está todo acá hecho para poder disfrutar y poder conseguir y obtener todos los beneficios de Claro. Esa es la novedad también que tenemos ahora en Claro TV. Tenemos cinco canales exclusivos, que son Claro, Río 2016. El canal 68, que es Señal Digital, está disponible para todos los planes. Después tenemos los otros canales que están disponibles para planes con HD. A mí te agradecemos muchísimo por compartir esta información, por recibirnos. Estamos súper contentos de poder llegar siempre a los locales de Claro, pero venir tan lejos y poder recibir tan buena atención también y sentirnos como en casa realmente genial. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos transmitiendo desde estudios los mejores videos, la mejor música. Ya venimos con más, hablamos de deporte, justamente sobre las Olimpiadas. En el próximo bloque, esto es Radio Venus Cero Estrés, transmitiendo Offside desde Ciudad del Este.